Estamos en lo que podría llamarse la última parada para miles de migrantes en territorio centroamericano, la central de autobuses de Tecún Humán, ciudad fronteriza guatemalteca con México. Se dice que aproximadamente 50 autobuses y 70 microbuses prestan su servicio hacia este destino todos los días. De ellos, al menos 20 vienen cargados con migrantes en familias o solos. Basta con caminar un poco por esta terminal terrestre para constatar la presencia de migrantes irregulares en los diferentes pasillos. Sus conversaciones se escuchan a lo lejos y todos tienen el común denominador del ¿y ahora qué hacemos? La respuesta se la podrían dar los supuestos coyotes que van cazando a sus presas al bajar del camión. Los que libran la cacería acuden a Médicos Sin Fronteras donde les hacen chequeos médicos a cientos de viajeros al día. 12 del mediodía, 40 grados Celsius. Hay días que nos visitan por cada unidad que entra unas 30 o 40 personas. Tenemos en el día quizá un flujo de unas 200 personas más o menos que van llegando, comen algo, descansan un poco y luego se retiran. Y estoy aquí en Guatemala, ya un pequeño paso de llegar a Tapachula, con la mejor intención de que allá nos puedan ayudar con un pase fronterizo para poder llegar a nuestro destino. Entre enero de 2022 a julio del mismo año se calculan 1.245 albergados en el país según el Instituto Guatemalteco de Migración. No hay una cifra exacta porque no se lleva un conteo, solo de los retornados guatemaltecos. ¿Y cuántos son? Es un aproximado de 70, 105, 140 al día. Tecún Humán llegó a ser conocida en los años 80 y 90 como la Tijuana por su ubicación fronteriza, pero también por sus altos índices de criminalidad. Ha sabido levantarse y limpiar sus calles de la delincuencia, pero la migración desbordada podría golpear lo construido en décadas. Ha tocado ciertos momentos porque hay muchas personas que sí llevan la necesidad en realidad, solo que hay personas que se quedan sin ese sustento económico. Entonces ya recurren a otros actos que pueden afectar. Los migrantes han denunciado a Guatemala como el peor escenario después de la selva del Darién. Aquí no es el crimen organizado o las pandillas quienes atacan, sino algunos elementos de la propia fuerza policial inmigratoria. Obligan a pagar sobornos aunque tengan permisos de tránsito o pasaportes sellados. No sé, te quieren cobrar como que un pequeño impuesto o algo para uno poder seguir adelante. Ustedes saben que acá, bueno, ustedes saben lo que me estoy entiendo. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo esto porque somos personas de escasos recursos. Tuviéramos plata, no fuéramos, fuéramos una visa, algo que nos haga llegar sin tantas complicaciones, sin tantos peligros. La realidad es un poco difícil de controlar porque no solo es aquí, como se quejan acá, también se quejan allá. Entonces creo que es un detalle que lleva el migrante en el transcurso de su camino desde que lo empieza. No solo es el guatemalteco, sino también el mexicano. Los que vienen más allá de, supongamos, Colombia, en todo ese trayecto vienen sufriendo porque siempre existen sobornos. En Guatemala podrían quedarse unos días, pero otros prefieren ir sin pausa. Quien no fue abordado por la mafia en la terminal, a las orillas del río puede recibir nuevas ofertas de servicios. Por seguridad, no grabé video. Gracias, abejo. Gracias. 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 Al final decidieron irse sin pagar los 100 dólares por persona. No por no querer, sino por no poder. Y aquí ya estamos dejando atrás a Centroamérica. Allí se ve la bandera hundiante de Guatemala y nos vamos sobre el río Suchiate para México. Para muchos este espacio de unos cinco minutos aproximadamente de navegación sirve para reflexión, para tratar de olvidar y hasta para calmar un poco la ansiedad. Pero también para entender o tratar de asimilar que ahora del otro lado en México les espera una distancia de más de 3.000 kilómetros. Y esto para muchos puede ser igual o hasta más de lo que han transitado por las últimas semanas. Muchas gracias, don. Ya estamos en territorio mexicano. Ciudad Hidalgo es un primer filtro donde los funcionarios de Migración y Guardia Nacional parecieran ignorar las costas del río y sus tránsitos. Contrabando, inmigrantes tienen conductas como si fueran legales ante miradas complacientes. Los que logran pasar en carretera podrían ser detenidos. Los más arriesgados cruzan de noche. Aquí hay tres, un trabajador del sector educativo, un beisbolista y un operador de maquinaria pesada. Los tres vendieron todo para irse hacia los Estados Unidos. El suplicio de conseguir un hotel o lograr algo de dinero con las remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos apenas comienza cuando llegaron a Norteamérica sin un dólar. Yo voy con la fe que voy a llegar bien a Estados Unidos. Nos han agarrado, hemos llevado c***, hemos corrido, hemos vivido de todo. Y aquí vamos. Estamos a un paso de llegar allá. No pasaron por la selva del Darién. Tomaron un vuelo a la isla de San Andrés en Colombia y luego navegaron sobre el Mar Caribe hasta Nicaragua. Y van con 16 personas más quienes hicieron transbordo hacia otra embarcación en pleno mar abierto. La lancha nada más te cobra 1.200 dólares para pasarte hasta Nicaragua. Pues, ¿qué te digo yo? Los otros países, 200 dólares de Honduras a Guatemala, más las persecuciones que pasa con los policías. Por lo menos yo iba en un carro y se nos pegó una patrulla atrás y nos venía disparando en persecución hasta que nos tuvimos que parar. Y a los que nos pararon se bajó el chofer y lo esposaron, lo golpearon y se lo llevaron para la patrulla. Y a nosotros, pues, en el carro que yo iba, iban cuatro cubanos y un tipo de la India y nos iban a deportar para atrás. Lo único que pudimos resolver fue que yo le dije al cubano, p***, préstame 20 dólares para resolver. Y con los 20 dólares que tenía, pues, resolví y me dejaron seguir. Si no, me fueran deportado a Venezuela de nuevo. Ramón se encontraba entre los que jamás pensarían en emigrar del país. Esa realidad cambió cuando no tenía 10 dólares para comprar una medicina. El dolor de su espalda y la indiferencia de su bolsillo lo empujaron a los caminos verdes. Creyó que moriría cuando fue encerrado varias horas en un tráiler en Guatemala. Cuando fueron robados en Honduras, sobornados a pocos metros del río Suchiate. En México, el miedo apenas comienza. En estos momentos donde tenemos que tener más fuerza, más fortaleza, ser más positivo, porque aquí nosotros hemos dejado nuestra familia, hemos dejado, hemos puesto esfuerzo, hemos puesto en peligro nuestra vida, hemos desgastado tiempo. Y yo creo que en este momento no podemos rendirnos, tenemos que seguir adelante. Madres que desde lejos le dan la bendición. Por ellas y por ellos hacen el sacrificio de correr hacia otras tierras. Al buscar legalizar su permanencia en el país provisionalmente, la vía para lograrlo es quedarse rescatado, según definición del personal de Migración México, unos cuantos días en el centro de presentación migratorio conocido como siglo XXI. Aquí la carrera pareciera terminarse. Hemos tenido que luchar para que no nos agarren presos y no nos deporten a nuestro país. Nos sentimos, yo creo que esta es la parte donde nosotros estamos un poquito más, no nos hemos sentido sin avance, nos sentimos sin salida. Porque aquí pues para nosotros nos han tratado pues como una cucaracha. Nos sentimos aplastados. No confían y prefieren buscar su permiso en libertad. Habiendo cobrado una remesa, buscan lucir lo mejor posible y antes de abordar la combi se acicalan para la foto que les tomarán en la aduana. Lo que menos quieren es dar lástima. No viajan para pedir limosna, desean recibir propuestas de trabajo. Empieza una nueva etapa que los llevará a Huxtla, lugar donde la caravana que partió días atrás logró ser atendida. Saben que en el camino hay retenes que deben sortear. Llegamos a uno, piden documentos. Sus pasaportes no están sellados, no tienen permiso provisional de tránsito. Este mismo día que fueron bajados de la unidad de transporte público. Allá la vida no es como la pinta. Para poder tener uno algo tiene que tener dos o tres empleos. Y trabajar legal, porque si lo agarran a migra uno trabajando como visa turística, lo mandan de regreso y le cortan todo a uno. Entonces yo lo que aconsejo a las personas que piensan irse mojados es que no se vayan. La vida es muy difícil, el trayecto de aquí para allá igual. Entonces, por favor, que piensen bien en su familia. Aunque sea frijolitos, tortillitas, comiendo acá, estamos bien acá en Guatemala o en su país donde estén. México ahora solicitará visado especial para quienes vengan de Brasil. Los colombianos deben hacer trámites previos a su llegada a Cancún o a la capital mexicana. Las medidas migratorias impuestas por el gobierno federal se endurecen, mientras en un libro escrito por el yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, se afirma que la Casa Blanca y el Palacio de Gobierno habrían pactado desde 2018 disminuir la llegada de migrantes a la frontera entre ambos países a cambio de obtener supuestas ayudas en prioridades políticas. No saber si es la última vez que estás abrazando a tu padre o a tu madre o a tus hijos, es duro. Como dijeron los panas aquí, pues es una travesía que tú te estás jugando la vida. Te estás jugando la vida para darle un mejor futuro a tu familia, ¿sabes? Esta historia continuará. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Tapachula, México.